¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que queremos es concienciar y sensibilizar a los hombres sobre la importancia de la prevención en cáncer de próstata o cáncer testicular. ¡Suscríbete al canal! En Barcelona un montón de barberías se van a asomar, en Valladolid... ¿El 2 de mayo? En la plaza del 2 de mayo. Ah, ¿en la plaza del 2 de mayo qué día has dicho? Este sábado. Entonces, el bigote es nuestro emblema, que con ello lo que queremos es crear conversaciones sobre salud masculina. O sea, que a partir del día 1 de noviembre nos afeitamos los hombres, nos dejamos crecer un bigote y con eso lo que creamos son conversaciones. Cada día crearás unas 50 o 60 conversaciones, desde tus amigos, tu compañera, gente del trabajo, que te preguntará por qué ese bigote. Y esto lo que hace es una viralidad a través de todas las redes sociales y toda la gente, de que consigas llegar a más gente que sepa temas informadas sobre la campaña de Movember. Eso es un poco... Damos la oportunidad a que Movember sea como tú. ¿Sí? Y no me lo he quitado. Pues verás, el progreso del bigote es muy importante. Nada, y ahora pues vamos a afeitar los programas financiados, que se salen a nivel mundial, lo que son los países... Bueno, vamos a realizar un afeitado clásico. Bueno, lo primero de la barbería, de esta vez a 2 de mayo, y nuestra filosofía es un poco, bueno, pues un poco no bastante, lo que es el horllar de vapor, para la antigua usanza, ¿no?, que se ha perdido.